grita palma palma no bueno empieza el baile rocío como la película de marina sedeseski grita grita palma palma esta mañana hemos visto empieza el baile no tiene nada que ver con lo que acabamos de hacer marina sedeseski gran favorita de este festival otra de las grandes favoritas una película de actores de guión cuéntanos rocio a mí me ha parecido la película más graciosa que he visto este año con la película que más me he reído hace mucho tiempo que no me reía tanto en el cine y es un humor además lleno de ternura y de verdad humana de pequeñas desgracias que van sucediendo esto reírse del drama de la vida cotidiano y no tan cotidiano se establece un poco la película que es una road movie hay una gran noticia una gran mala noticia vamos a decir toda la película está alrededor de las desgracias un poco se puede decir pero que luego esta desgracia se da la vuelta a través de unos personajes humanos entrañables maravillosos que te ganan y que utilizan el humor contra la dificultad la adversidad vamos a decir no pues una película también de segundas oportunidades de gente de la tercera edad han sido miembros de una compañía de baile bailarines de tango entonces se ven después de 40 años en una circunstancia muy loca en una road muy bien una visión que tiene que ver con esto que no podemos desvelar darío grandinetti marta porque marrales tres atorados que además de punto de vista funcionan súper bien como como trío de actores porque bueno no contamos mucho más pero tienen como la compensación de personalidades casi perfecta o sea gente con la que te quiere ir y así de road movie por ver yo me querría ir de road movie esta cosa no de cuando uno cuando uno falla cuando uno lo quieres matar entra al otro lo compensa como hay un y aparte bueno los personajes se ve que han vivido mucho tiempo la aventura de aventura y se iban de gira juntos porque eran artistas que han rodado y ahora están como circunstancialmente reviviendo eso pero con todo ese pasado y todo ese recuerdo también los personajes man continuamente trayendo recuerdos y casi reviviendo los pero con esta sabiduría que da la madurez no también una peli llena de escenones por ejemplo la escena que se encuentra en una especie de pista de baile un subsuelo un sótano hay una empieza a ver una gran escena entre los tres también cuando están comiendo en ese bar que también es una especie de karaoke otra escena que se rió la gente muchísimo o ya cuando avanza la película en la camioneta de estar talada que digamos todos los elementos que se van a encontrar en ceres pero a cada cual como puede ir esto a más no es más grande desde bueno me subía a esta furgoneta con una cosa que no se puede decir y con un loco no porque si bueno es que la película que el punto de partida es muy loco habla sobre la identidad sobre la gente que ya la ausencia vamos a decir y lo que van a buscar también es un temazo a mí me ha recordado a salvando las distancias pero por el tema furgoneta tal me ha recordado a pequeña misa y si hay una pequeña misa y si hay pero con actores de otra edad y a lo argentino es decir con con ellos sin clase exacto con muchas y sin clase argentina mucho humor argentino la comida también como importantísima no como en la peli el asado la carne no eso es para que el personaje de grande siempre le gusta comer está todavía comiendo como muchísimo no tiene muy muy de matices cada uno de ellos no y aparte también lo que a mí me encanta también que el humor no solamente está en el texto el diálogo o en la situación sino también en la mirada porque hay unos planos de silencio sostenidos tres segundos donde ya la simple composición del plano con los dos elementos que hay sucede la comedia ya te ya te ríes o sea ya te ríes y te está casi introduciendo a la risa de después que es todavía mayor o sea es como una cadena de una cascada de risa tras risa cuando en realidad es un dramón o sea esta película se podría haber contado como un dramón y me gusta mucho que en un tiempo post pandémico donde hay mucho drama y donde todos estamos pues mutuo caos muy grave todo y esto muy grave de verdad hacer una película tan fresca tan entrañable porque es entrañable más no poder y sólo al final es drama se puede decir sólo casi al final casi durante toda la película pero no como no es el tono en donde se trata porque el tema está toda la peli y hay bastante desde desde los actores argentinos que es esa naturalidad es la verdad es agarra no a la hora de resiliencia al drama no yo creo que también hay dos ingresos argentina por tanta crisis por tantas cosas estoy aquí aventurándome porque ni siquiera está pero tienen esta cosa como de como los gaditanos no muy de reírse de la desgracia casi como como forma de sobrevivir a ella no y esto esto es fresquísimo o sea a mí me encanta de adn de que corre por las venas sobre hay un diálogo de la crisis bueno pero es que la que es en argentina es como bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya que hace ponete un asado es una cuestión como como muy integral de los personajes que asumen la desgracia casi como forma de vida en el sentido bueno de tomarse las cosas mal muy bien no nos queda otra cosa que al final la gente que nos ha querido que queremos o que vamos a querer de alguna forma y también creo que esto viene dado por el propio por la por la cosa de que los personajes siempre tienen que ir hacia adelante no sea el propio remover que tienes que ir hacia adelante y hay como cierta urgencia en tener que avanzar creo que también le añade eso no es decir es que casi no me puedo parar a ayudar porque tenemos porque tenemos que ir para adelante y luego no lo saben pero él va a ser peor y va a complicar lo anterior y esto hay una escena en la comisaría de lo mismo que ya que ya llegan a esa escena en la comisaría que es como ya mira ya más cosas no puede pasar más cosas pero sí pero si pasa cuando parece que va a pasar una cosa la interrumpe otra para que al final ya si sucede todo el río está muy bien llevada el final que es muy para mí es muy difícil cuando pones tan arriba la comedia que luego no se te descalabre la peli me parece muy complicado sobre todo cuando se deja la parte más dramática un poco hacia el final no para cerrar el asunto que no se te descalabre la peli me parece muy complicado y me parece que está muy decentemente muy bien cerradita la peli y sé que será uno con una sensación muy agradable del cine y lo mejor de la película es que siendo una peli sencilla abarca algo muy grande una pequeña gran historia es decir cuenta muchísimas cosas desde lo cotidiano y pero desde el problema de lo cotidiano es real problema de un problema muchas de las tesis que se vierten en la película amigos se estrena ya a principios de abril está esta película marina seres que empieza el baile por favor ir a verla es una de esas películas que os va a encantar y recordar tenéis información aquí suscríbete like amantes de junio nos ha ayudado mucho a crecer nos vemos los chicos o no la luna y la luna y la luna y la harina y avanza ya no y la luna y la luna y la luna y ah 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video.